Vamos a empezar presentando uno de los trabajos que es fruto de este proyecto, que es un repositorio de materiales relacionados con el tema de la deuda, evidentemente, pero que pretenden ser más o menos una especie de histórico de por dónde ha transitado el movimiento antideuda aquí en el Estado español. Básicamente era rescatar los trabajos más importantes que se han venido realizando desde el movimiento antideuda, sobre todo con la intención de poder compartirlos, que no se pierdan ahí en la web, porque todo esto estaba disperso, pero por lo menos los trabajos que consideramos más importantes, más valiosos, los hemos rescatado y los hemos organizado para ponerlos a disposición de quien quiera usarlos. Creemos que estas experiencias que están reflejadas en estos documentos son experiencias perfectamente replicables en muchas partes, tanto a nivel global como a nivel local y sectorial. Y, por tanto, yo creo que es interesante poner en valor este trabajo para todas y todas las que quieran utilizarlo. Aprovechando que el repositorio quería hacer un poco de historia en lo que ha sido el movimiento antideuda, y como tenemos un poquito de tiempo, en cinco minutos os voy a contar, sobre todo para la gente de fuera que nos conozca, cuál ha sido un poco la historia del movimiento antideuda aquí en el Estado español. Podemos decir que el movimiento antideuda como tal surge en el año 2000, aunque el problema de la deuda es mucho más anterior, mucho más antiguo, y seguramente que fuera del Estado español, sobre todo en los países que sí que estaban presionados por la deuda, pues había habido ya un movimiento previo de cuestionamiento de la deuda, pero aquí en el Estado español, pues podríamos decir que surge aproximadamente en el año 2000, un poco siendo el germen otro movimiento que surgió antes, que era la Plataforma 07, que los que sois de aquí la conocéis, donde se cuestionaba un poco las causas estructurales de la pobreza y era un movimiento en búsqueda de la justicia global. Y es ahí donde ya se empieza también a identificar la deuda como uno de los grandes problemas. Y todo esto se va gestando hasta que en el año 2000, pues un grupo de personas deciden que es la hora de hacer un referéndum popular pidiendo a la gente si está de acuerdo con la cancelación de la deuda. Estamos hablando de la deuda que tenía el Estado español en el papel de acreedor, claro, evidentemente, con los países de la periferia. Esa consulta popular fue un hecho histórico porque era la primera vez que se sacaban las urnas a la calle y además fue coincidiendo con unas elecciones generales, con lo cual hubo también bastante represión. Pero a pesar de ello, pues se consiguió más de un millón de votos y, como podéis imaginar, en su inmensa mayoría pedían la cancelación automática de la deuda. A raíz de ahí arranca la historia del movimiento anti-deuda de aquí en el Estado español y se constituye una plataforma que se llamó la RECADE, la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa. Esta plataforma estuvo trabajando durante unos cuantos años y en ese trabajo nos vamos dando cuenta también de que, aparte de la deuda financiera, también hay que sacar a luz otras deudas, deudas históricas, sobre todo con la periferia, y se empieza a hablar de otros conceptos que son novedosos como deuda ecológica, deuda de género, deuda social. Y a partir de ahí surge una nueva plataforma que aglutina todos estos conceptos, los relaciona y plantea quién debe a quién realmente. Y esa plataforma surge con este mismo nombre, quién debe a quién. Esta plataforma estuvo también trabajando en el Estado español, haciendo un muy buen trabajo de sacar a reducir la problemática de la deuda y relacionada con otras deudas, básicamente hasta el comienzo de la crisis financiera, años 2008, aproximadamente, donde ahí ya todo el enfoque se había venido dando de la perspectiva de la deuda como país acreedor se revierte, porque en ese momento los que empezamos a tener un problema y no pequeño somos los países de supuestamente centro, que también son unos grandes deudores ahora. Desde esta perspectiva se le da otro giro a la campaña y se empieza a trabajar también el papel de la deuda desde el punto de vista de los deudores. Aquí en España sabéis que hubo una contestación ciudadana muy fuerte relacionada con la crisis, también con los niveles de corrupción que hubo aquí en España, y es cuando surgió el famoso 15M, y dentro del 15M y de todo el movimiento social que genera, pues también hay mucha gente interesada en no abandonar el tema de la deuda. Y a partir de ahí, de un encuentro que se organizó en octubre de 2011, en octubre de 2011, un encuentro que organizamos desde Quién debe a Quién, que era Vivir en Deudocracia, se llamaba el encuentro Vivir en Deudocracia, pues a partir de ahí se constituye una nueva plataforma que aglutina no solamente a la gente de Quién debe a Quién, sino a toda la gente que se incorpora a raíz de esa explosión social del 15M. Y se crea la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, donde con esa nueva perspectiva de deudores queremos buscar herramientas de empoderamiento para la gente, para la ciudadanía. Y ahí es donde se empieza a trabajar la deuda, ya no como un problema exclusivamente global, sino también lo queremos aterrizar en la problemática y en la cotidianidad del día a día de las personas. Y ahí es donde se empieza a plantear ya también que es importante analizar y trabajar la deuda en cuestiones sectoriales, como la educación, la sanidad, y también a nivel local, a nivel de los ayuntamientos. Y se plantean hacer auditorías, ¿no? Se plantea hacer auditorías como una herramienta de empoderamiento que desvele el papel perverso que tiene la deuda de sometimiento de los pueblos y que empodere a la gente para poder tomar decisiones y destinar los recursos públicos a lo que realmente beneficia a la gente. Bueno, grosso modo, esa es un poquito la historia muy por encima de lo que ha sido el movimiento antideuda. Y durante todos estos años, que ya vamos casi para 20 años, deberíamos hacerlo una fiesta, ¿no?, para los 20 años, pues se ha generado un mogollón de trabajo. Yo el otro día, echando un vistazo a todos estos materiales, pensaba, madre mía, la cantidad de horas que hemos dedicado a esto, como nos hubieran pagado, ahora mismo podríamos ya, precisamente, ¿no?, dedicarnos a comprar deuda en el mercado secundario. Bueno, pues todo este material que hay aquí, solamente hay una pequeña parte, o sea, lo que vais a ver es la puntita del iceberg. Hay mucho, mucho, mucho trabajo de mucha gente de manera desinteresada. Y, bueno, aquí solamente está lo más reseñable, lo más destacable. Queremos invitaros a que este repositorio es un repositorio activo, está vivo, y que queremos ir completando, ¿no?, con todo el trabajo, no solo el que se ha hecho, sino el que se haga a partir de ahora, ¿no? Ahora os explicará Pablo cómo podéis colaborar y, por mi parte, nada más. Bueno, en primer lugar, me gustaría… ¿Escucháis bien, no? En primer lugar, me gustaría empezar comentando un poco cómo está estructurado y cómo se puede uno manejar por el repositorio. Al repositorio se puede acceder con la dirección que veis aquí arriba, ¿vale?, que es auditoriaciudadana.net, ¿vale?, barra repositorio. Si ya habéis entrado alguna vez a Auditoría Ciudadana, pues conoceréis la dirección de la web, pues nada más barra repositorio. Y entraréis en… podéis acceder además desde un móvil y es relativamente fácil moverse, porque está hecho pensando en cualquier tipo de dispositivo. Clasificados hay 88 documentos, pero como ha dicho mi compañero Alf, la idea es que esto vaya creciendo, que es un repositorio vivo, que va no solamente a haber más documentación, sino que va a haber más clasificaciones para la documentación existente, que en general esto debe ser una herramienta a disposición de cualquier tipo de lucha ciudadana, de cualquier tipo de documentación y de investigación posible sobre el tema de la deuda. Para manejarnos, pues muy sencillo, simplemente cualquier tipo de búsqueda que queramos hacer la escribimos tan fácilmente, pues sanidad. Bueno, aquí no voy a encontrar nada porque me he equivocado. Sanidad. Aquí sí. Como veis, las búsquedas son bastante ágiles. Hay una búsqueda avanzada en la que muestra la categorización que hay por ahora en el documento. Podemos ver la zona geográfica, ¿de acuerdo? Podemos ver el sector de la deuda que estamos viendo, por ejemplo, deuda de género. Vemos las relaciones entre el feminismo y la deuda, deuda feminista, etcétera. Ecología. Salud. Vemos los informes de sanidad de nuestros compañeros de auditoría de sanidad. Temáticas. Deuda pública, deuda privada, instituciones financieras internacionales, bancas, hipotecas. Que obviamente aquí debería aparecer, pero no hay mucha información sobre informes de la PAP. Podría haber en un futuro. Auditoría ciudadana, presupuestos, transparencia, etcétera. Formato. Aquí vemos el formato del documento concreto. Si estamos hablando de libros, que hay algunos pocos, no muchos. Si vemos informes, que son probablemente la mayoría de la documentación que hay aquí, son informes. Artículos, folletos, presentaciones en PowerPoint, webs. Por ejemplo, aquí vemos en la web, pues Audita Sanidad, la web que se creó para mostrar la auditoría que se estaba haciendo en el momento de la deuda de Grecia, que luego después tuvo tan trágicas consecuencias. Madrid, Audita Madrid, el Observatorio del Deuda en la Globalización, etcétera. Para niveles, si estamos hablando de documentación que requiera de un conocimiento muy profundo, más medio, más básico sobre deuda, y el idioma en el que están los documentos. La mayoría están en castellano, hay muchos en catalán, porque la plataforma estuvo muy activa también en Barcelona. En inglés hay unos pocos, y en francés me parece que no hay ninguno. Pero todo puede cambiar. Pues esto es la manera en la que se maneja uno a través del repositorio. Lo que sí me gustaría comentar, bueno, es que queremos dar una oportunidad de que seáis vosotros los que incluyáis documentos en este repositorio. Para lo cual, vamos a habilitar dentro de poco un formulario de Google, en el que simplemente rellenaréis datos, y estos se nos aparecerán a nosotros en una Excel, que posteriormente subiremos a la web. Todavía tenemos que trabajar este formulario, pero en principio, dentro de poquito, os enviaremos un correo, aquellos que nos hayáis dejado vuestros datos, con el formulario. Hablando ya, por ejemplo, hace poco estaba hablando con el compañero Rock, por ahí detrás, que me ha dado una idea muy interesante y muy chula sobre otro tipo de documentos que introducir, que son documentos lúdicos, juegos. O sea, porque no solamente uno se puede acercar al tema de la deuda desde un punto de vista sesudo, con informes y con una investigación árdua, sino también se puede uno acercar al tema de la deuda jugando. Y él ya me propuso un documento en el que estuvieron un par de años trabajando, parece ser, los compañeros de Badalona, y que estaría muy bien que estuviera en la web. Pues, por ejemplo, el formato, aparte de libros, informes, artículos, folletos, presentaciones, podríamos incluir otro tipo de formato que fuera juego e incluir en nuestro repositorio. Y básicamente eso es todo. O sea, la web está a vuestra disposición. Si entráis en cualquier tipo de documento, os va a dar una información del documento que sea y simplemente dando a consultar el documento, tenéis el documento a vuestra disposición para trabajar con él, para compartirlo, etc. Y nada más. Muchas gracias. Aplausos